93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete a que me hagan aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas, si las flambulantes son los actores que van a ser One Piece Aumento Parada, la doctora Kurujan y el doctor Iruluk, que va a ser Mark Arsler y Kate Sagan va a ser la doctora Kurujan ¡Suscríbete al canal!